La aseguradora cayó verificando el frijol, la cadilla del frijol, a ver cómo estaba, si ya estaba manchado, estaba nacido, y la humedad, que es lo más probable, la humedad, aguado el frijol. Eso fue lo que verificó la aseguradora. Después de esto, ¿qué procede? ¿Va a haber pago? ¿Habrá algún...? Eso esperemos nosotros por la aseguradora, según va a haber un apoyo para cada agricultor, más no se sabe cuánto se va a dar por hectárea. ¿Esta aseguradora de dónde viene? Viene de Tepi. Sí. ¿Y cómo ven que la aseguradora ya está entrando a cubrirles los daños? Pues, supuestamente ya está entrando. Estamos esperando la respuesta ya ahorita, favorable, con el apoyo que nos van a brindar. Porque sí hubo mucho frijol dañado.